Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Formula One 2023 modo carrera y en esta ocasión nos toca en el Gran Premio de Canadá, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos puntos de suministros, las montaremos a tiempo para el siguiente Gran Premio. Tenemos ahí algunas mejoras que hemos desbloqueado, ¿vale? En el apartado de aerodinámica, también en el apartado de chasis, ¿vale? Y en el apartado de grupo motor también debería haber, efectivamente, aquí tenemos de hecho más desbloqueadas. Mirad esto, pues, nos da, la vamos a investigar, ¿vale? Tenemos 1900 puntitos, en el apartado de durabilidad es lo que menos estamos trabajando. De momento lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer un duelo entre rivales para la vuelta rápida Pirelli. Perfecto, gente, pues, vamos allá. Muy bien. Vale, esto es igual que en F1-22. Tres carreras, ganamos una bronce, ganamos dos... Ostras tú, que ya me he ido de frenada. Ganamos dos plata, ganamos tres oro, ¿vale? De todas formas, estas caritas las suelo tener siempre controladas, ¿vale? Estamos en la ronda 1 de 3, ¿vale? Es increíble lo torpes que se sienten este tipo de coches con respecto a un Fórmula 1, ¿vale? No me quiero imaginar si nos dieran, por ejemplo, pues, no sé, un coche de calle normal, ¿vale? Ahí vamos. Venga, venga. Vale, muy bien. Y allí está la meta, entre comillas, ¿vale? Perfecto, pues, ahora iríamos a por la segunda ronda, donde ahora ya no vamos a salir el primero. Ahora ya vamos a salir a la par del rival, ¿vale? Muy bien, gente. Vamos allá. Ahí está, ¿vale? Muy bien. Es un Aston Martin, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, además tiene el color típico, ¿no? De Aston. Se me ha pegado una canción en esa hora. Y no hay quien me la quite. Bueno, además, uf, amonestación, por serme del circuito. Además, yo no lo sabía, pero parece ser que los pilotos de motos es normal que vayan escuchando música, ¿vale? Ellos no tienen radio, entonces es normal que vayan escuchando musiquita. Uf, uf, que derrapada que hemos hecho ahí. Perfecto, gente. Segunda ronda ganada. Así que vamos a por la tercera y última para poder optar al oro. Muy bien. Ahora salimos por detrás. En la primera pulgada de frenada tengo que machacarlo ahí. Venga. Vamos, vamos, vamos. Y... No, no, no es... Vale, bueno. Uf, porque se ha apartado, ¿vale? Se ha apartado y... Uf, espale, que... Madre mía. Un poquito ahí pasivos, agresivos hemos estado los dos. Pero bueno, hemos salido victoriosos del duelo a muerte con nuestro rival. ¡Perfecto, gente! Fórmula 1, ya viene la Fórmula 1. Terminamos esta rondita y ya viene Fórmula 1. Y este tipo de juegos lo que pasa es que no me da la vida, ¿vale? Pero este tipo de... No de juegos, sino este tipo de... De... Partidas o tal, ¿no? Que estamos jugando con coche de calle. A veces me dan unas ganas tremendas de ponerme un Forza Motorsport o un... Gran Turismo, ¿vale? Porque la verdad es que me gusta. Perfecto, gente. Perfecto. Muy bien, pues avancemos. Vale, lo primero que voy a hacer es... Bueno, leer los mensajitos. Lluvia. Carrera en lluvia. Ojo, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es instalar los componentes viejos, ¿vale? Este por aquí. Y este por aquí. De forma que voy a hacer los libres con estos componentes más desgastados. Y ya los cambiamos antes de empezar la clasificación para no tener penalización, ¿vale? Así que nos vemos en la Quali. Vale, pues aquí está el circuito. Aquí tenemos esta Chicane. Y tenemos también una recta muy larga en la parte de atrás, ¿vale? Perfecto, pues vamos allá. Ahí estamos. Esa Chicane de entrada meta que normalmente yo la hago in extremis, ¿vale? Ahí estamos. En el momento... Puff, décimo. Décimo, Dios mío. 15. Madre del amor, hermoso. Venga, 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 venga. El 11. Estamos todos en un pañuelo. Fijaos. Dónde está Sainz y me pone que estoy el 12. Madre mía. Madre mía. Madre mía, qué mal. Que estoy el último. Vale. Madre mía, qué mal. Esto va a ser una carrera de remontada, ¿vale? Estamos en el 8, el octavo. ¿Vale? Vamos a ver esa... Esa Chicane. Esta de aquí, ¿vale? A ver cómo la podemos hacer. Me la salto medio, medio. Ah, octavo, tío. Octavo. Ah. Fuf. Pues no veas tú cómo están los Mercedes, ¿no? Pole. Concluida la clasificación, vamos a repasar los tres primeros puestos. Hamilton, Sainz y Max Verstappen. Una vez completada la sesión clasificatoria, solo nos queda la carrera. Mañana retransmitiremos el gran premio en directo y además sin interrupciones. Que nadie se lo pierda. Perfecto, gente. Pues no ha podido ser, fijaos, a medio, a 400 mil décimas de Hamilton. Mañana, mañana entre comillas, hablando yo como que esto fuese el sábado, la quali, ¿vale? En el gran premio, va a ser un gran premio de remontada. Y acordaos que la clasificación, déjame ver si la puedo ver, sí, aquí está. En la clasificación, bueno, fijaos cómo estamos, ¿eh? Estamos 16 puntos por detrás de Verstappen, que está tercero. O sea que mañana, otra vez entre comillas, en la carrera, nos puede sacar todavía más ventaja. Así que, avancemos. Muy bien, gente, pues ya estamos aquí preparados para la carrera. Vamos a ver que efectivamente cambié todos los componentes y ahora sí vamos a la carrera. Muy bien, gente. De nuevo ha llegado la hora de competir aquí en Montreal, la segunda mayor ciudad de habla francesa de todo el mundo. Y sede del gran premio de Canadá desde el año 1978. Vale, en los comentarios debía estar comentando, ¿vale? La pista ha puesto ya en la carrera y cuando no comenta toda la cinemática es durante la clasificación, ¿vale? Así que aquí estamos ante un pequeño error del juego. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. Carlos Sainz ocupa la pole. A su lado, Max Verstappen, que va a arrancar segundo. Y este es el resto de la parrilla. ¿Quién conseguirá imponerse al resto de pilotos hoy? Medio rara esta animación, ¿eh? Muy, muy rara. Se queda la bandera ahí pillada. Pantalla en blanco. Se ve lluvia de fondo. O sea, yo no sé si vosotros lo podéis ver, pero yo veo lluvia. Vale, voy a intentar pasar la animación. Efectivamente, se había quedado ahí pillada, ¿vale? A ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos. Vale, tenemos programada una parada, ¿vale? Yo creo que es lo ideal porque si no solo con unos neumáticos llegaríamos muy justos, ¿vale? Yo creo que esta es la estrategia que va... A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, no. Tenemos esta parada. Se ve que es la estrategia más óptima. Así que la vamos a hacer caso, ¿vale? Nada, gente. Vamos allá. Vamos a adelantar. Embrague. Y aceleramos. Vamos. He salido muy bien todos. Estamos acumulando desgaste en el MGUK. Tendremos que reducir el modo de despliegue de alerts para gestionarlo. Vale. O sea, me hambre. Madre mía. Bueno, hemos adelantado dos posiciones, ¿vale? Vale. Una más. Ha sido un adelantamiento un poquito... Un poquito forzadito. Pero no ha tenido complicaciones, ¿vale? Cuartos. Yo creo que una buena... Un resultado bueno sería el podio aquí, ¿vale? Porque ya pudisteis ver en los libres que no... Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. El acuari, perdón, ¿vale? Que no... No encontraba el ritmo. Uf. Venga. Perfecto, gente. Tiene el rebufo de Norris. Pero claro, Norris tiene el rebufo de Verstappen. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Con la batería... Y de nuevo paso... Va. Venga. Perfecto, gente. Muy bien. Con la batería... Con la batería... ¡Buah, chaval! Estaba leyendo el... El de este... El... El hub... Y no sé qué es lo que he leído que he dicho batería. Eh... Ya creo que... Vamos a ver, que no sé hablar. Con la vida de la batería... ¿Vale? La batería... No voy a poder estar todo el tiempo. Así que voy a tener que... Eh... Concentrarme un poquito más... Para poder adelantar... Sin la necesidad de la batería. Cosa que veo complicada. Porque... No veas tú el ritmaso que tiene esta gente. ¿Vale? Lo bueno y lo malo... Es que... Eh... No hay DRS. ¿Vale? Por lo tanto... No nos podemos adelantar... Pero... Tampoco podemos nosotros... Aprovecharlo para adelantar. ¿Vale? Vamos a ver si aquí ahora... Eh... Efectivamente... Han entrado pasadísimo... Que aquí... Me va a ser el lacito, efectivamente. Pero voy a ver si con la batería... Venga... Ahí estamos, ¿verdad? Eso es, gente. Segundos. Primero y segundo, ¿vale? Bien hecho. Vuelta rápida de la carrera. ¿Vale? Queda mucha carrera todavía, ¿de acuerdo? Y... Creo que no va a haber paradas... Por lo que... Eh... Ponía agua para toda la carrera, ¿vale? Lo importante ahora es que Sainz... ¡Uf! Pasadísimo ahí, ¿eh? Que Sainz no se nos escape... Cosa que es lo que está pasando ahora mismo. ¿Vale? Bien... Tenemos que recuperar poquito a poco... Estamos a un segundo y medio... Pero como digo... Este sería un muy buen resultado... Porque Verstappen está detrás mía, ¿vale? No sé si con este resultado Sainz me adelantaría... Pero por lo menos... Le recortaría tiempo a tiempo los puntos a Verstappen, ¿vale? Cuidado... Uf, esa chica la hago ahí... In extremis... De la penalización... Vale... Vale... ¡Uf, el muro! ¡Bua, chaval! No, 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 no quiero, no quiero, no quiero... Vale... Disculpad, pero... Ese movimiento... Me hubiera costado la carrera, ¿vale? Prefiero perder un poquito de tiempo respecto a Sainz... Venga, volvemos a segundo y medio, 1.7 ahora... Cuidado... 1.9... A ver tú... El ritmaso... Que tiene... Que tiene Sainz... Lo que no me gusta es la animación que le han puesto al agua... Vale... No sé, de las ruedas delanteras... Se ve como una nube, pero medio estática encima de los neumáticos... Vale... Vamos allá... Un poquito a poco, ¿eh? Pico y paga... Pico y paga... Venga... Muy bien... Estoy utilizando el modo del altar... Cuando salgo de las curvas lentas... Ahí está... Y de las que no son tan lentas como esa... Para coger velocidad antes, ¿vale? Venga... Vamos a ver si en un par de vueltas más... Lo podemos intentar... Venga... 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 Madre mía... Madre mía... El Atracto Formula 1... Ahora sí... Tenemos que... Tener cuidado... Aunque cometamos errores... Espero que sean errores... Que no dejemos ningún hueco abierto... ¿Vale? Resultados... Que no le veo... El alerón delantero... A Saino... Sí... Sí que lo tiene... Lo que pasa es que es negro... Y no... No se ve bien... ¿Vale? Pero sí que lo tiene... A lo mejor en el choque... Me extrañaba... Porque nos hemos chocado... De forma lateral... De hecho... Ya lo he visto... No ha visto ni... No ha habido ni el cartelito... De amonestación ni nada... Lance de carrera... Perfecto gente... Puff... Seis vueltas... Para... Para adelantar a Sainz... Vale... Ahora sigue Sainz... Por lo tanto... Efectivamente no tiene ningún daño... ¿Vale? ¡Vuelta 7 de 18! Este es uno de los circuitos... Más cortos... Donde hay más vueltas... Se va un poco el coche... Seguirá chispeando... Otros 20 minutos como mínimo... Perfecto... Quiero adelantarme... Quiero adelantarme... Tengo que protegerme... Un poquito... Tengo que cerrar bien... El interior... Eso es... No quiero gastar mucho en la batería... Para que en el momento en que me vaya a adelantar él... Utilizarla... ¿Vale? Tener ese extra... De potencia... Y de velocidad... Muy bien... Vamos a ver cómo están los neumáticos... ?! Vale... Vale... Para que viene... Tengo que cerrar el hueco... Allá... ¡Venga! ¡Venga! ¡Opa! Vale, aquí me he pasado. Y aquí... ¡Uf! Casi, casi. Casi, casi. Una vuelta menos, gente. Vuelta número 9. Estamos en la mitad... ...de la carrera. Perfecto. Muy bien. Todo ahí un par de vueltas sin utilizar la batería. Hemos subido al 70% y ahora la voy a utilizar otro poquito. Perfecto, gente. Quiero que se ve ahí paradita técnica. Eso es. Quiero entrar un poquito más despacio a la curva y salir con mejor tracción. Es algo más rápido. Que en esta... Aquí mi colado, pero coladísimo. Y eso... ¡Boo! ¡Chaval! Vamos a darle ahí un poquito a la battery porque no veas de la que me he librado ahí. Cuidado. Creemos que puedes empezar a perder al arre. Eso es. Vale. Eso nos pasará a todos. ¿Vale? Más o menos. Pero... No debe pasar a todos. Y esto me viene fenomenal porque así con primero y tercero nosotros y Verstappen tal vez... Digo tal vez... Tal vez podamos recuperar el liderato. Aunque creo que eran muchos puntos y no me acuerdo exactamente. Pero... Estaremos más cerca. ¿Vale? Eso es. Va. Me salto en la curva. Segundito. Vale. Estaba justo el perrito que quería salir. Eso es. Con cuidado en esta curva. Venga. Perfecto. Voy a empezar a utilizar un poquito más porque ya la tenemos al 80%. 73% ahora. La batería. Vale. Perfecto. Me voy largo aquí. Vale. Perfecto. Concentración al máximo Pum, ahora me salgo Vuelta 11, vamos camino de la vuelta 12 Ahí estamos, operamos la frenada El circuito que tiene dos zonas de DRS, esta y la recta de atrás Por la que acabamos de pasar, antes de la recta de meta Y que es un punto bastante bueno de adelantamiento Donde adelantamos por primera vez, creo que fue a Norris Muy bien gente No tenemos velocidad punta, no tenemos ritmo de clasificación Pero si que tenemos ritmo de carrera Perfecto Vamos a la vuelta, número 12 Perfecto Sigue la lluvia Muy bien Muy bien Me he pasado un poquito de fraga y creía que me iba a ir peor, vale Qué bonito de verdad Fórmula 1 Pues parece que nosotros estamos degradando menos que nuestros rivales Porque a ellos parece que le está pasando factura más el desgaste de los neumáticos Fijaos antes, como no podía quitarme de encima a Sainz Y ahora ya lo tenemos a 4 segunditos Y en cuanto al desgaste del motor Pues para la siguiente carrera tendremos que cambiar el MGU-K Porque ya está llegando a unos niveles que podría dar problemas en carrera Vuelta 14 El 18 Muy bien Quedan 5 vueltas 4 Y la que resta de esta En la que está Vale Eso es Qué ruido más raro ha hecho ahí el coche, el motor Venga Perfecto Perfecto Muy bien Vamos a usar esa batería Tenemos un buen margen ahora mismo Eso es Perfecto Claro No Bien La Ha Quédale Bien D Perfecto Estamos en modo martillo Perfecto Nos quedan 5 vueltas de combustible Suficiente chacho Esta es la otra recta Desde donde hay TRS Que obviamente el estado viviendo Pues está desactivado Muy bien Vamos a ver Vuelta 16 Perfecto Vamos a ir poquito a poco Utilizando más la batería Para que obviamente Utilizamos toda esta energía Que tenemos Y no la desperdiciamos Entre comillas Por si tenemos algún problema Pues cuanto más Cuanto más ventaja tengamos Aquí he pasado de frenada Vale Perfecto Muy bien Vamos a por la vuelta 17 Dos vueltas Vale Tenemos más o menos Cuatro vueltas de combustible Vale Perfecto 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 Carga completamente En lluvia Gente Ahí Ahí Última vuelta Última vuelta Repito Última vuelta Perfecto Perfecto Mucho mal Como se va Ahí el coche Quedan unas tres vueltas De combustible Venga Venga Ahí Batería A cero Perfecto 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 Buah chaval Pasamos saludando Uy que me voy a Jejeje Dano mecánico Jejeje Y por poco Hago un trompo Forma de conducir Simplemente sublime Te merecías la victoria Vale Pues vamos a ver Que es lo que Han hecho Los demás Sobre todo Verstappen Y hasta aquí hemos llegado Ha sabido resistir Y ha sabido triunfar En este gran premio de Canadá ¿Qué crees que les ha permitido Dejar atrás a sus competidores En esta carrera? Bueno Su coche saca lo mejor de sí En la clase de condiciones Que presentaba el día de hoy Es un paquete muy equilibrado En condiciones de lluvia Y eso suele dar La seguridad suficiente Para atacar Tener esa confianza Te permite acelerar antes Recurrir más tarde A los frenos Y así puedes Sacar mucha ventaja Y aquí está Un equipo que sabe Lo que es subirse al podio Y que vuelve a ocupar El puesto más alto Una carrera Y una victoria Que han sido Sublimes Para Ferrari Perfecto gente Primero y tercero Vale Y ahí está El champán Que no moja Vamos a ver Cómo ha quedado La clasificación de pilotos Tras el día de hoy Este resultado Estrecha la distancia Entre el primer puesto De la tabla Y el resto de pilotos Llega el momento De elegir el piloto del día Pedro ¿Con quién te quedas? Yo me decanto Por Antonio Y así está La clasificación De constructores Ferrari continúa Ampliando su ventaja En lo más alto De la clasificación Hemos disfrutado De un emocionantísimo Fin de semana De Fórmula 1 Que nos deparará El siguiente Perfecto gente Pues fijaos Nos hemos quedado A 5 puntitos De Verstappen Esto es una distancia Que ya es fácilmente Salvable Vale Otro Primero, segundo Con vuelta rápida O primero, tercero Y lo solucionamos ¿De acuerdo? Muy bien gente Pues nada Nos vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Like y suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto